Hola, buenas noches. Muchas gracias Gonzalo por la introducción y también dar las gracias a Matadero antes de empezar por invitarme y por dejarme invitar a otras personas a la sesión de hoy. La serie de cuentos, de narraciones que vamos a contar ahora parten de lo sensual para desvelar los entramados de deseos y poderes que definen nuestro entorno material. Particularmente nos fijamos en el deseo como una fuerza constructiva de nuestro espacio habitado. Más que otras motivaciones, como quizá el deber o el miedo, la funcionalidad, creemos que el deseo es el motor real de nuestro espacio construido. Los sentidos los tomamos como una puerta de acceso a las manifestaciones materiales de estas estructuras de deseos y poderes que a veces parecen invisibles. Concretamente es el ojo y la vista que serán el eje conductor de estas historias. La vista por ser un sentido históricamente privilegiado en la ciencia y en la filosofía, pero también por ser un sentido históricamente problemático. De hecho, en el siglo XX ha sido absolutamente denostado y ha habido un ataque directo a la vista para superar el régimen falo-ocular céntrico que se había establecido hace este momento. Es en este punto que entran otros sentidos, el táctil, el auditivo, el olfactivo, para descubrir las complejidades de la cultura material. Estos otros sentidos no los queremos abordar de forma autónoma, sino que es en su juxtaposición, en una experiencia sinestésica, que emergen las relaciones entre personas, espacios, objetos y materiales. Para abordar la visión, el medio indispensable es la luz. Por eso yo voy a hablar de tres tipos de luz. La luz continua, y con esto voy a hablar de la farola, como un objeto que nos proporciona luz continua. La luz estroboscópica y la luz láser. Y por tanto también distintos tipos de mirada que van asociados a estas distintas luces. Será a través de evidencias históricas, casi pequeñas anécdotas, que desvelan los significados culturales de la incorporación de estas luces y formas de mirar al espacio habitado. Unas particularidades que reflejan también las problemáticas actuales, aunque miremos casos históricos. Cada tipo de luz va a introducir a uno de los participantes. De hecho, la primera va a ser Paula García Macedo. Y será a partir de la farola, que luego se convierte en semáforo, que vamos a introducir su proyecto que nos habla de los ecosistemas del coche, que trabajan desde la escala de la territorial a la escala del habitáculo del coche y del cuerpo. En segundo lugar, tenemos a John Binham Hall, que lo voy a introducir utilizando la luz estroboscópica, el FLEISH. Y nos llevará por un recorrido por la ciudad de Londres, un recorrido sónico desde los espacios públicos, las infraestructuras, hasta espacios, aun que sean públicos, mucho más íntimos. Y finalmente, con la luz láser, nos desplazaremos en el tiempo hacia el pasado, hacia la Mesopotamia, para descubrir los mitos fundacionales de la civilidad. Unos mitos que se fundan en las relaciones corporales, en lo olfactivo, en lo táctil, en lo más cercano. Para empezar, voy a hablar de la farola, que se convierte luego en semáforo. La farola es un elemento omnipresente en nuestras ciudades y es un elemento que permite la visión continua. Tenemos luz en toda la ciudad y tenemos luz de día, para decirlo así, 24 horas. También es un elemento que está cargado de simbolismo, un elemento que quizá lo ha perdido con el tiempo porque no recordamos las batallas que luchó en el pasado. Las ciudades no han estado siempre iluminadas. En realidad, anteriormente, las ciudades por la noche eran oscuras, como estamos nosotros ahora. De hecho, hasta tiempos medievales, las ciudades por la noche se cerraban. Al momento que la luz del sol decaía, las puertas de la ciudad se cerraban, pero no solo las puertas de la ciudad, también las puertas de las casas. En París, por ejemplo, había un decreto de 1380 que decía por la noche todas las casas deben ser cerradas con llave y las llaves deben ser depositadas al magistrado. Nadie puede entrar o salir de una casa a no ser que pueda aportar una razón de peso a tal dicho magistrado. Es solo a partir del siglo XV que algunas ciudades de Europa introducen las linternas. Una nueva legislación... Uy, no funcionó. Ahora sí. Una nueva legislación introduce el hecho de que la gente, los paseantes que quieran circular por la noche por la ciudad, lo tienen que hacer con una linterna para poder ser identificados y también para que ellos puedan iluminar su propio camino. Estas linternas en el siglo XVI se convierten en algo un poquito más fijo y voy a pedir en control que suban a un 10% la luz del público. En el siglo XVI estas linternas, por decreto, tienen que colgarse delante de las casas. Cada uno de los propietarios a las seis de la tarde deberá colgar una linterna delante de su casa en la ventana del primer piso y de esta forma se podrán iluminar un poco las calles de la ciudad. No era tanto iluminar la calle como tener una referencia de donde estaban los iluminos de las fachadas y no perderse en la oscuridad de las calles. En este momento también aparecen los taxis lumínicos. Como si tienes que circular, las pequeñas farolas que hay en las fachadas no son suficientes. Hay gente a las cuales puedes pagar y con una linterna te hacen circular por la ciudad hasta que llegas a tu punto de destino. Es en el siglo XVII, y aquí subimos la luz hasta un 20%, que en el contexto de los regímenes absolutos que dominan Europa se fijan las luces en las calles y no en las casas particulares. Se fijan las luces en medio de la calle, colgadas por un cable, y son un objeto redondo que se enciende con aceite. En este momento, quien empieza a controlar las luces es el servicio público de policía. De hecho, en París, el presupuesto de la policía, una gran parte, la mayor parte del presupuesto, se iba a apagar luces de la ciudad, más que a las armas, por ejemplo. Es en este momento que mucha gente empieza a ver en la farola una representación del poder. En este caso concreto, una representación del rey sol, de Luis XIV, que se encarnaba en estos soles que aparecían por la ciudad. Poco después, se inventaron los reflectores y subimos la luz a un 40%. Quedaban en ese momento mucha luz y empezaron a provocar contestaciones. Hubo los primeros actos vandálicos de destrucción de farolas. No era una cosa organizada, era una cosa esporádica que iba sucediendo, pero que luego después se convertiría en un elemento revolucionario. De hecho, durante la Revolución Francesa, estamos ya en 1789, había el verbo lanterner. No sé si mi pronunciación es muy buena, pero en cualquier caso venía de lanterne, que sería una farola y quería decir colgar a alguien de una farola. Por lo tanto, cuando tenían que ejecutar a una persona, los colgaban de una farola. La farola como símbolo del antiguo régimen y la persona ejecutada como el paso a dejar atrás el antiguo régimen. Incluso Camille Desmoulins, que era un político revolucionario, hizo el discurso de la lanterne au Parisien, que era un discurso donde exaltaba, evidentemente, todos los valores revolucionarios. Durante las revoluciones y rebeliones del siglo XIX, se sucedieron los ataques a las farolas. Cada vez que había una revolución, la gente atacaba las farolas para dar oscuridad a la ciudad. De hecho, había como un paralelo entre romper farolas y levantar barricadas. Se decía que, de alguna forma, con las barricadas construías una pared física, pero con las farolas construías paredes de oscuridad. Con las barricadas, dejabas a la vista la tierra debajo de la ciudad y con romper las farolas dejabas a la vista las estrellas que habían desaparecido con la luz artificial. Sin embargo, había una cierta contradicción en esta destrucción de las luces, porque después de cada revolución, habían festivales lumínicos y, de alguna forma, volvían todos a las luces, hasta el punto que se les fue de las manos y en Viena tuvieron que hacer otro decreto para decir parar de poner luces porque os estáis pasando y os estáis disrumpiendo los hábitos de la ciudad. De hecho, entonces, quizá no era una cuestión tanto de intentar destruir el control y volver a la oscuridad, sino de quién tenía el control de la luz. A posterior, en el siglo XIX, llega la industrialización de la luz y aquí subimos las luces del público al 60%. Las primeras redes de gas distribuían energía para alumbrar. ¿Qué pasaba? Es que cuando destruían las lámparas seguían brillando porque el gas seguía emanando de las tuberías. En la segunda mitad del siglo XX se introduce la electricidad y uno de los primeros proyectos de iluminación de espacio público fue en San Petersburgo, en 1950. Luego, en las décadas siguientes, hasta 1880, se instalaron lámparas de arco en la mayoría de ciudades europeas, normalmente en calles comerciales y centrales. Las luces de arco, y aquí subimos la iluminación hacia el 80%, tenían tanta potencia que por primera vez el ojo iba a trabajar de una forma distinta. Si hasta ese momento el ojo por la noche, aunque hubiera luces en las calles, utilizaba los bastones retinales, que son unas células que tenemos en el ojo que se adaptan a bajos niveles de luz, se estudió que desde que había las luces de arco, eran en realidad los conos retinales los que captarían la luz por la noche. Por lo tanto, la idea esta de convertir la ciudad en un día permanente casi se había conseguido. El balance que había antes de manejar las luces de forma individual se había trasladado ahora a un monopolio del Estado, una infraestructura pública que permitía tener luz las 24 horas del día. Y también emergían las primeras quejas, la gente se deslumbraba. Pero no tuvieron suficiente y lo siguiente que se inventaron después de la farola eran las macrofarolas. Y dijeron, vale, pues vamos a hacer en vez de muchas farolas en la ciudad, vamos a poner una superfarola que haga de sol. Y aquí subimos la luz al 100%. Y de hecho, la primera ciudad que tuvo macrofarolas fue Detroit. No sé si es una casualidad o no, pero fue evidentemente también la ciudad de Salé, el fordismo y toda la industria del coche, que luego veremos también en el proyecto de Paula. Detroit puso 122 torres de 50 metros de alto y estas cubrían e iluminaban 50 kilómetros cuadrados de superficie. Evidentemente, era una utopía de dar luz absolutamente a todos los rincones, calculando los ángulos porque no creería absolutamente ningún rincón muerto y en la oscuridad. Pero no solo en Estados Unidos, donde progresaron también por pueblos más pequeños que con una sola farola alta iluminaban todo el pueblo, en Francia tuvieron también fantasías de macrofarolas. Y de hecho, Dondi Dupré, un ingeniero arquitecto, propuso una macrofarola en la Plaza de la Revolución que no tuvo acuerdo y no se construyó. Y luego, Sevillot y Vaudet propusieron una torre de 360 metros de alto para iluminar París con un solo sol. La propusieron para la Exposición Universal de 1889 y quedaron finalistas con la Torre Eiffel. Finalmente, era tan costoso que decidieron ir por la Torre Eiffel. Aún así, se plantearon si deberían poner una luz de arco encima de la Torre Eiffel para iluminar todo París. El proyecto era demasiado caro y finalmente no lo descartaron. Aunque las torres no progresaron, solo estuvieron en Estados Unidos, sí que la idea de iluminar la ciudad se estableció y ha llegado hasta nuestros días. El sueño utópico de noches iluminadas como días se había impuesto. Y la Revolución Lumínica, que ha cambiado no solo las formas de evitar la ciudad, se hizo una realidad no contestada. hay gente que ha buscado un paralelo con el proceso de ilustración, de Enlightenment. En realidad, sería como una expresión física de este proceso de Enlightenment de la sociedad. Pero para otros, esto ha sido una pesadilla. En realidad, ha sido transformar la ciudad en un espacio absolutamente controlado, donde la vista y la mirada están completamente presentes. Este tipo de discusiones sobre los niveles de transparencia que exige la ciudad son discusiones absolutamente contemporáneas. Quizá las tecnologías que permiten ahora la transparencia son otras, pero la discusión es absolutamente la misma. Se lleva actuando sobre el mismo tópico durante los últimos siglos. Para cerrar esta historia de la farola, esta pequeña historia de la farola, solo una cita de Pedro Lembel que habla de Santiago de Chile. Dice, los parques son lugares donde se hace cada vez más difícil deslizar un manoseo, como acoplamiento de los sujetos, que sujetos a la mirada del ojo público buscan el lamido de la oscuridad para regenerar el contacto humano. Evidentemente, desde que se iluminó la ciudad, todos los claroscuros han sido las vías de escape. Y la farola evolucionaría hacia el semáforo que nos dará paso a la intervención de Paula García Macedo. De hecho, el primer semáforo nació como una respuesta a la noche porque ya había algún tipo de indicaciones para regular los flujos de circulación, pero se inspiraban en las indicaciones de los trenes que tenían como unas manos que se levantaban y bajaban, pero que no eran visibles durante la noche. Así que en Londres se les ocurrió en 1868 hacer un pequeño semáforo con luz de gas. Durante el día lo operaba un señor que ponía las manidas arriba y abajo y por la noche este mismo señor o otro señor ponía las luces de colores. El semáforo explotó al cabo de un mes y dejó a la persona absolutamente herida. No sé si murió o no, pero bueno, fue un desastre. Pero decidieron continuar con los semáforos, no desistieron. Y en 1917 aparece el primer semáforo automático. Lo que es interesante del primer semáforo automático es que es la primera vez que toda la ciudad de alguna forma se convierte en una máquina. Hay unos instrumentos que a través de la luz, que es un instrumento que viene de un entendimiento de la noche, empieza a regular todos los flujos de la ciudad. Luego se incorpora la luz naranja, luego hay otros países que incorporan dos luces rojas para dar más énfasis a la prohibición de pasar y todo esto desató un debate ético sobre los derechos de vía. Esto era muy interesante en Estados Unidos cuando hubo asociaciones de peatones que pedían recuperar los derechos de vía porque la introducción de los semáforos lo que había hecho en realidad es dar el derecho de vía a nivel legal a los coches. Este es evidentemente un tema absolutamente contemporáneo pero había quizá una organización mucho más grande hace 150 años. Y con esto voy a dar paso a la intervención de Paula García Macedo que nos va a hablar de este ecosistema del coche. Por lo tanto evidentemente el semáforo ha sido el instrumento absolutamente necesario porque esta industria que nació de la reconversión de la industria armamentística de la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en el motor de consumo y producción de las sociedades occidentales. Continuamos con la historia de las luces. No todas las tecnologías lumínicas han sido utilizadas para el control y la regulación del espacio como había sido la farola. Hay una serie de tecnologías lumínicas de hecho que emergen en el siglo XX que permiten otras formas de mirar. Una de estas tecnologías es la luz estroboscópica. Una luz que interrumpe la mirada en su avance cíclico de momentos oscuros y momentos claros y una luz que también puede solidificar el movimiento, puede capturar momentos específicos de una continuidad. Es una tecnología que nace para usos no espaciales. Al principio se utilizaba para investigaciones físicas, pero que en última instancia, años después, se incorporaría a las experiencias del espacio. Es un tipo de luz que interrumpe la trilogía que habíamos visto antes entre ver, saber y poder que ha ordenado la ciudad durante muchos siglos. Es un tipo de luz que pone en entredicho la visión en su forma tradicional cartesiana y espectatorial, basada en un dualismo de objeto y sujeto, proponiendo otras versiones de la experiencia del cuerpo en el mundo, un cuerpo sincopado, un mundo liminal entre lo claro y lo oscuro. De hecho, Foucault, cuando en los años 70 hablaba de transgresión, utilizaba el flash como una metáfora. Hablaba de transgresión en referencia a batalla y decía del flash que necesitaba de la oscuridad para manifestarse. Era una luz que necesitaba la oscuridad, era una luz que de hecho realzaba la oscuridad, era una luz que hacía la noche más negra. El flash establece un estado medio entre la visión instantánea y la continua. Tenemos momentos capturados, pero estos momentos están en una secuencia que tiene una especie de relación también con lo lingüístico, lo narrativo y lo cinematográfico. El flash no se inventó hasta el siglo XX, pero experiencias con luces parpadeantes están documentadas históricamente. De hecho, se documenta que algunas personas pasándose la mano por delante de la cara cuando estaban mirando al sol tenían experiencias estéticas reveladoras. Es el caso de Caterina de Medici, Notre-Dame, también de conversos como Saint Paul que decían que veían cruces. También hay casos documentados de caballeros que iban a caballo por caminos que tenían árboles plantados de forma regular y cuando el sol incidía al pasar de la luz a la sombra caían desmayados. La primera tecnología que permitía fabricar un flash eran unos polvos explosivos que son los que se utilizaban durante el siglo XIX para sacar fotografías con flash. Solo fue en 1930 que Johann Ostermeyer inventó la bombilla flash que podía producir luces flasheantes de manera eléctrica. En ese momento la bombilla flash se utilizó para estudiar las morfologías del movimiento y aunque pueda parecer lejano tiene una afectación directa a la arquitectura. Había un gran interés para estudiar los movimientos del cuerpo, se podían capturar, se podían analizar y se podían optimizar. Evidentemente también es en esos momentos que hay un interés en optimizar espacios domésticos como la cocina dependiente de los movimientos de producción y evidentemente también en la cadena de montaje donde de alguna manera había que hacer el movimiento el más eficiente posible. Por lo tanto de alguna forma la tecnología flash que permite analizar el movimiento acabó inscribiéndose en nuestros cuerpos a través de una arquitectura optimizada. En 1934 descubren en Cambridge que el cerebro tiene dos tipos de ondas las ondas Z y las ondas Alpha que son oscilaciones electromagnéticas de distinta frecuencia. Esto no va relacionado directamente con el flash pero tendrá después una relación directa porque en 1946 el doctor Gray Walter que luego escribió el libro The Living Brain descubre que expuestos a flashes de un periodo regular de 8 a 13 por segundo lo vamos a aumentar a un periodo de 8 a 13 flashes por segundo esto aumenta las ondas alfas de nuestro cerebro. Si queréis podéis cerrar los ojos porque lo que experimentaba de hecho doctor Gray Walter es que con los ojos cerrados a estas frecuencias de flash se activan unas ondas que son las alfa que nos permiten pensar de forma no racional. Son las que activan el pensamiento creativo y que de alguna forma dicen si te expones a esto acabas viendo luces, formas y destellos. Antes de que estas luces pasaran al espacio la investigación continuó en los laboratorios y en las academias y de hecho esto despertó el interés de la generación BID por ejemplo está documentado que Borrows fue a algunos de estos laboratorios y academias para probar el flash y no solo el flash a secas sino el flash en combinación con algunas substancias psicotrópicas en su caso concreto parece ser que fue con mescalina. También en el mundo del arte en ese momento había un interés y Brian Giesin diseñó la Dread Machine que era una especie de máquina con un cilindro con una luz en el centro que a través de agujeros al ir dando vueltas provocaba flashes podías tener también experiencias extrasensoriales. La primera aplicación que se documenta aunque esto está entre la historia la ficción y el mito es de Andy Warhol con el show The Exploding Fantastic Inevitable con la Velvet Underground y Nico parece ser que puso un flash como este en el escenario para crear una experiencia sin estética. Sin embargo la leyenda dice también que al principio solo estaba en el escenario por lo tanto continuamos teniendo un sujeto que observaba y un objeto que era observado pero en el film Maurice de San Francisco en los años 60 Andy Warhol por primera vez toma el flash y lo gira y lo pone de hecho de cara al público. Esa noche parece ser que todo el mundo se volvió loco se lo pasaron muy bien bailaron a tope y esto creó un precedente para construir otras fiestas parecidas como las de Ken Kesey que hizo las Acid Test Parties donde mezclaban luces flash música también drogas evidentemente ácido en la bahía de San Francisco durante los mismos años. Es muy interesante ver la relación del flash con el sonido hay esta cuestión de narratividad de secuencia de avance y de ritmo y que además el sonido es la música que es una tecnología social por lo tanto el flash combinado con la música una tecnología social podían construir espacios sociales espacios de congregación donde la mirada respecto al cuerpo por primera vez cambiaba. De alguna forma quizá el flash se puede leer en relación a los discursos de constructivos de los 70 los discursos feministas que piden otras formas de miradas y también en la emergencia de minorías políticas que reconocen en sus cuerpos campos de batalla. Es muy interesante también la relación del flash con las tecnologías psicotrópicas hay una relación de mutua dependencia el flash subiendo los efectos de las tecnologías psicotrópicas de los químicos que ingieres en el cuerpo y las tecnologías psicotrópicas aumentando la percepción y la experiencia sensorial del flash. De alguna forma lanzo la hipótesis de que para mí el flash es la versión de luz que mejor expresa lo que Paul B. Preciado ha llamado la sociedad farmacopornográfica por un lado una sociedad que necesita de lo químico para regular la experiencia y por otro lado una sociedad que provoca imágenes del cuerpo para ser consumidos de forma pornográfica. No es casualidad que el flash sale también en el mismo momento que las máquinas Nautilus para moldear los músculos de tu cuerpo aparecen en los gimnasios. Con esta pequeña historia del flash os introduzco a la pieza de John que nos llevará desde los espacios del metro de Londres hasta el espacio íntimo de un club. Muchas gracias. Finalmente para introducir a los últimos invitados vamos a hablar de la tercera forma de luz que es el láser la luz láser. La luz láser es una luz que es visible o que puede ser visible porque también hay otros láseres que trabajan en el espectro de lo invisible o tiene cualidades que pueden ser táctiles en este caso es un láser que no puede hacerme nada en la mano pero hay otro tipo de láseres que podrían quemarme la piel o atravesarme la mano y es un tipo de luz que de alguna forma también tiene la capacidad de ver. El láser es Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation es decir amplificación de la luz por la emisión estimulada de radiación. El concepto teórico y físico del láser es un poco complicado es difícil de entender pero en cualquier caso es una luz coherente que tiene fase frecuencia y forma de onda unitarias. Esto le permite no refractar y ser una luz condensada que tiene toda la capacidad concentrada en un solo punto. En 1917 Einstein estableció las bases teóricas del láser sin embargo no había los medios técnicos para desarrollar un láser que fuera funcional. De hecho el desarrollo del láser fue un proyecto colectivo cantidad de científicos en distintos momentos de las décadas siguientes irían contribuyendo a la teoría del láser. En 1950 Alfred Kassler que luego sería un premio Nobel de física propuso un método de bombeo óptico para subir el nivel energético del electrón. No sé exactamente qué significa pero parece ser que fue muy importante para conseguir la tecnología láser. en 1958 se consiguió un máster que no era exactamente lo mismo que un láser sino que tenía microondas y por lo tanto no las podías ver. Y en 1959 se consiguió el primer láser funcional. Es una tecnología bastante reciente. Sin embargo este primer láser era un láser discontinuo y en infrarrojo por lo tanto no se podía ver. Solo el 16 de mayo de 1960 se consigue el primer láser continuo que era un láser muy parecido a este también era de color rojo y se había conseguido en el Huge Research Laboratory de Malibú en California con una piedra de rubí. Curiosamente las primeras aplicaciones del láser fueron industriales y una de ellas era soldar chapas de coches. Con el tiempo se han ido desarrollando distintos tipos de láseres con multitud de aplicaciones como veremos. Las primeras aplicaciones artísticas y lúdicas sucedieron en los años 60. Hay un artista polonés-australiano Josef Stanislaus Ostoka-Kotkowski que trabajó en la Universidad de Stanford también en Australia con el ejército y a partir de allí desarrolló una especie de espacio performático que se llamaba Sound and Image. Estaba de alguna forma vinculado al arte óptico y este tipo de shows triunfaron después de forma popular con grupos de música que incorporarían estas tecnologías como The Hooping Floyd o Genesis Electric Like Orquestra que las utilizarían como shows visuales para sus conciertos. También había sin embargo compositores arquitectos como Shenakis que harían instalaciones multimedia robotizadas en este caso por ejemplo el Politope de Clun que en la abadía de Clun en Francia utilizó más de 100 láseres coordinados por una especie de proto-ordenador en una instalación cibernética que fue visitada por cientos de miles de personas. De esta forma el láser adquiría una especie de presencia física. Había una cantidad de láseres en la instalación de Clun que construían una percepción de espacio. Además el láser se vinculaba igual que el flash a espacios relacionados con la música y el arte. Y no fue distinto en España. De hecho el primer láser que llegó a España fue para una discoteca. Concretamente lo llevó Oriol Regas que era el propietario de Bocaccio la famosa discoteca de Barcelona que además abrió como una especie de sucursal veraniega en la Costa Brava concretamente en Plachadaro. La discoteca se llamaba Maddox y Regas cuenta que él viajó a París fue a un club en París vio un láser por primera vez le pareció maravilloso y quiso llevar uno para España. Fue a Estados Unidos compró un láser y lo llevó a la discoteca de Plachadaro. Plachadaro en realidad era un laboratorio para la experimentación del ocio turístico de verano del consumo del consumo del espacio por ocio como una industria para el país. Yo no quiero hacer una relación entre el láser y toda la industria del ladrillo de la cuesta española pero podría ser que hubiera alguna relación entre las discotecas de Plachadaro y el boom inmobiliario que vino en las siguientes décadas en este país. Además, el láser como decíamos tenía propiedades de lectura. El láser puede leer códigos de barra, puede leer distancias, puede leer velocidades y de hecho el láser en nuestras ciudades se ha convertido en un elemento de regulación para pasar las puertas del aeropuerto, para gestionar almacenes de logística, para pagar en los supermercados, para controlar los coches en las carreteras, etcétera, etcétera. Hay mucha literatura sobre las farolas, por ejemplo, pero hay absolutamente casi ninguna literatura sobre el láser. Sería interesante ver de qué formas el láser ha cambiado los funcionamientos de nuestras ciudades. Pero además de trabajar en relación con el espacio, el láser tiene una vinculación muy directa con el cuerpo, el láser sirve para operar, por ejemplo, y de hecho podemos operarnos los ojos. De alguna forma con la tecnología láser y la capacidad de operar los ojos empezamos a cerrar un ciclo. Si había un proceso de iluminación de la ciudad que en algún momento se especuló que debería estar tan iluminada que nos pegaría, finalmente conseguimos tener una tecnología láser que puede reconstruir nuestro ojo para que veamos mejor. Pero no solo para que veamos mejor, también pueden haber accidentes. Con esto concluimos la historia del láser. Es una anécdota un poco triste, pasó hace más o menos 12 años, quizá lo recordáis porque salió en todas las noticias, se preparaba una rave cerca de Moscú, habían alquilado muchos láseres que tenían que servir para hacer un espectáculo de lanzamiento de luces hacia el cielo, pero se puso a llover, entonces decidieron llevar la fiesta dentro de un hangar y como llevaron la fiesta dentro del hangar pues tuvieron que redireccionar los láseres. Al redireccionar los láseres, estos láseres impactaron en los ojos de los asistentes y dejaron a gran parte de la concurrencia ciega o parcialmente ciega. Aparte de esta anécdota que cierra este ciclo de la iluminación, de la luz como saber a la luz como ceguera, hay otra anécdota final que todavía está en un estadio de teoría, pero recientemente se ha publicado que hay unos estudios sobre un láser que se podría hacer con un reflector de plasma. Parece ser que para construir un láser necesitas que la luz se reflecte, pero si es muy potente funde los reflectores. Si fuera un reflector de plasma que es el mismo material con el que está hecho el sol, se podría conseguir un láser que podría agujerear el espacio-tiempo. Con este láser teórico que ahora mismo no tenemos los medios técnicos para ejecutarlo, pero quizá como con el láser de Einstein al cabo de unos años sí que podremos, viajaremos ahora a la mitología de la Mesopotamia y a la pieza que nos presentan Ashkan y Virgil sobre las políticas del cuerpo y la construcción de civilidad. Gracias. Gracias.